¿Qué es el proyecto de Central Hidroeléctrica de Inambari? El proyecto de Central Hidroeléctrica de Inambari no tiene todavía un estudio de impacto ambiental. En teoría, en este momento se están llevando adelante el estudio de factibilidad y simultáneamente el estudio de impacto ambiental. Tanto el estudio de factibilidad como el estudio de impacto ambiental deberían estarse comparando diversos escenarios de proyecto con diversas alturas de embalse, extensión de embalse, etc. Pero ahí es donde tenemos un grave problema porque estamos encontrando un discurso contradictorio que viene desde fuentes oficiales. Por un lado, a nivel político y a nivel internacional, por parte incluso del propio ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, se anuncia el logro de la represa como un hecho concreto y dado. Y por otro lado, se dice que técnicamente todavía no existen los estudios acabados. Entonces, ¿cómo podemos estar anunciando un proyecto si no están hechos los estudios y no se sabe si la relación costo-beneficio es positiva y cuáles son los impactos ambientales que se van a sufrir? Y si estos tienen sentido de ser en un escenario de cambio climático, pero además en un escenario de compromiso del Estado peruano por la no deforestación en la Amazonía. De acuerdo con los anuncios oficiosos, porque son fundamentalmente anuncios a través de la prensa, el 80% de la energía producida en Milambari sería vendida al Brasil y solo el 20% sería utilizado por el Perú. Eso inmediatamente nos hace preguntarnos si solamente necesitamos el 20% de la energía, qué necesidad tenemos de construir una represa cinco veces mayor, con impactos también muy superiores. Visto de otra manera, aquí en el simposio varios de los expertos nos han dicho que en realidad si tenemos necesidad de desarrollar todo nuestro potencial hidroeléctrico, y entonces vuelve a la pregunta, pero en sentido contrario, entonces por qué vamos a vender la energía a Brasil si es que necesitamos nosotros tenerla para nuestro desarrollo nacional.